¿Y ya por qué corren? ¡No sé! Yo es Cristina, estaba haciendo un programa al mediodía por culpa de Santiago Rendón, ya lo vamos a ver ¿Qué pasa con el equipo técnico? ¿Qué pasa con el equipo técnico? ¿Qué pasa con el equipo técnico? ¿Ves? Me voy desde la 30 ¡Mierda! El equipo técnico, pues es Cristina, el equipo técnico está relajado Me cerró un león 4 ¿Qué es el equipo técnico? Por allá arriba Pero señor, yo voy por la 30 con la 65 y al otro lado, es que hay no hay que bajarme mucho para la vuelta Yo, hay que venir aquí Dejen ir aquí, sí Ya, yo ya llegué